Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Es una casita, muy linda y chiquita, que caen en las parras de un cerro entrado. Y adoran las parras, las cruzan de estero, al frente de un sal de que yo me abrigo, por el que yo quiero. Si vas para Chile, te ruego que apiezo, ven y nazareño, que de amor en el pueblo. El pueblito se llama Las Condes, y está junto a los cerros y al cielo. Y si miras de lo alto hacia el valle, no verás que lo baña un estero. Campesinos y jefes del pueblo, te saldrán al encuentro de aquel. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada. Si vas para Chile, te ruego que pases por donde vive mi amada.